Hola a todos, bienvenidos a la primera lección del curso de tiendas online con WooCommerce y en esta lección vamos a ver cómo configurar, cómo instalar WooCommerce y configurar los ajustes generales del plugin usando el nuevo asistente de instalación que ha incluido WooCommerce a partir de la versión 2.4. Es muy sencillo y no tiene nada de complicación. Como siempre al tratarse de un plugin lo primero que tenemos que hacer es instalarlo como un plugin normal así que entramos en la sección de plugins, clicamos en añadir nuevo y dentro de este panel y ya estoy dentro, escribimos WooCommerce y pulsamos enter. Bien, elegimos el primer resultado que nos da, clicamos en instalar ahora. Bien, ya se ha instalado y ahora clicamos en activar plugin. Bien, como vemos al activar el plugin nos carga una nueva página que no es más que un asistente de instalación paso a paso que ha añadido WooCommerce en esta última versión y que lo que pretende es facilitar la configuración básica del plugin indicándote en todo momento lo que tiene que hacer. Son pocos pasos y lo que voy a explicar es cómo debemos de aplicar cada uno de ellos. El primero es elegir el idioma, entonces WooCommerce automáticamente detecta el idioma en el que tenemos instalado WordPress y nos ofrece instalar la traducción para el español en este caso. Pues clicamos en instalar traducción. Una vez instalada la traducción, clicamos en vamos allá para el siguiente paso. Aquí nos explica el apartado de configuración de página. Como sabéis, WooCommerce necesita una página de tienda para mostrar el catálogo de productos, una página para el carrito, otra para la página de pago donde introducimos nuestros datos y elegimos el método de pago que queramos y por último una página de cuenta de cliente. Automáticamente aquí no tenemos que hacer nada, simplemente es una página informativa donde nos describe cada una de las páginas que crea y cómo las podemos modificar en el caso de que lo necesitamos, pero no lo vamos a necesitar. Así que clicamos en continuar. Bien, aquí sí tenemos que configurar algunos campos que básicamente están relacionados con la localización base de la tienda física, el almacén y el tipo de moneda, el tipo de medida de peso, unidad de peso y de longitud de los productos. Lo primero, seleccionamos la localización de la tienda, yo voy a elegir España-Granada, que es donde estoy, elegimos la moneda, lo voy a dejar como está, en euros, si soy de fuera de Europa pues buscáis vuestra moneda. Y aquí pues elegís vuestra unidad de peso para los productos, yo la dejo por defecto en kilos, aquí tenéis otros tipos de unidades y aquí los centímetros para indicar las dimensiones del producto. Esto sirve sobre todo para hacer el cálculo de los gastos de envío. Y clicamos en continuar. El siguiente paso, como veis, es el de envíos y configuración de impuestos. Esto lo veremos muy en detalle en lecciones futuras, para cada caso en concreto. Y no voy a entrar mucho en detalle. Aquí el asistente nos muestra las dos opciones más básicas para cada uno de los casos, para el de envío y para el de impuestos. Y si por ejemplo clicamos en que queremos aplicar ya gastos de envío para nuestra tienda, nos muestra aquí los dos tipos de envío más básicos. Esto hay muchos más tipos de envío y además es un tema muy extenso que como digo veremos en más detalle. Pero lo que nos da la opción aquí es de definir el gasto de envío fijo que tendría el envío nacional. Por ejemplo podemos poner aquí que tenga 15 euros de gasto de envío. Y lo podemos poner por pedido o indicarlo aquí en este campo si queremos que se aplique un gasto de envío por artículo. Podríamos poner que por artículo fuese 5 euros. Y cada vez que se añada un nuevo producto van sumando de 5 en 5 los gastos de envío. Eso lo veremos como digo más profundo en detalle en el apartado correspondiente, en las lecciones correspondientes a gasto de envío. Yo lo voy a desmarcar pero que sepáis que se puede hacer una configuración mínima aquí en el asistente. Y lo mismo para la configuración de impuestos. Si clico en esta casilla para activar la configuración de impuestos veis que se muestra una serie de campos. El primero nos pregunta cómo vamos a introducir el precio del producto. Si lo vamos a introducir ya con los impuestos incluidos o si lo vamos a introducir sin impuestos. Y después WooCommerce se encargará de calcularlo. Esto como digo, de nuevo tenemos una sección del curso dedicada exclusivamente a ello. Así que no voy a entrar más en detalle. Voy a dejar esta opción, la de introducir los precios de los productos sin impuestos incluidos. Y también nos permite ya definir una tasa de impuestos a aplicar a este tipo de productos. Que por defecto en España ya no las carga con la tasa correspondiente al 21. Yo lo voy a desmarcar y ya lo configuraremos a fondo en la elección para ello. Clico en continuar. Y vemos que el siguiente paso es el de pagos. Aquí de nuevo nos da la opción de configurar muy básico los cuatro tipos de pagos. O perdón, básicos disponibles que son el de Paypal y el de los pagos offline, digamos. No son pagos a través de pasar en las virtuales sino que son pagos a través de cheque, pagos contra reembolso. Que ellos lo llaman pago en entrega. Y transferencia bancaria. Lo único que tenemos que hacer es, en caso de que ya tengamos una cuenta de Paypal activa configurada, podemos introducir aquí la dirección de correo electrónico asociada a esa cuenta. ¿Vale? Si yo me he creado una cuenta de negocio para Paypal con esta dirección de correo electrónico, pues esta sería la que deberíamos de introducir aquí. De nuevo, no os preocupéis porque hay una lección exclusiva para este apartado. La configuración de Paypal y además la vamos a hacer desde cero, creando la cuenta y explicando cómo configurar todos los aspectos. Simplemente para que sepáis que el asistente podéis activarlo, pero no configurarlo en modo avanzado. Y aquí, pues si queremos activar los respectivos métodos de pago fuera de línea offline. Yo voy a dejar marcado la transferencia bancaria. Aquí lo quito el correo porque todavía no tenemos creada la cuenta. Y clico en continuar. Y ya está. Este sería el último paso. Ya hemos configurado los aspectos generales de la tienda. Y por último nos pregunta si queremos que WooCommerce, o sea que WooThemes, que es la empresa desarrolladora de WooCommerce, haga un seguimiento del uso que hacemos de la herramienta. Esto no revela datos comprometidos de nuestro negocio ni nada. Simplemente le sirve a ellos para mejorar las nuevas versiones de WooCommerce. Yo le voy a clicar en permitir, pero si no queréis que se active este seguimiento, pues le dais la opción no gracias. Tiene una ventaja que es, como bien dice aquí, que puedes sostener un descuento del 20% en tus próximas compras en WooThemes. A ver si compras algún plugin o algún tema oficial de WooThemes. Y voy a clicar en permitir. Y ya está. Con esto acabaría. Terminaríamos ya la configuración general de ajustes generales. Y ya nos indica aquí si queremos arrancar con la creación de nuestro primer producto. Que eso lo veremos más adelante. Yo voy a seleccionar la opción que tenemos aquí, que es la de volver al escritorio de WordPress. Bien, ya de vuelta al panel de administración, vemos que se han añadido dos nuevas secciones al menú lateral. Una correspondiente a lo que es los apartados generales de la tienda. Pedidos, cupones, informes, ajustes, todo el sistema. Y add-ons, que son las extensiones oficiales de WooCommerce. Y después un segundo apartado con todas estas secciones, que son referentes a todo lo relacionado con productos. Listado de productos, añadir productos nuevos, categoría de productos, etiqueta de productos, clases de envío y atributos. Ya los veremos en detenimiento cada uno de ellos. Pero que sepáis que una vez terminada la configuración del asistente de instalación, ya se añaden aquí las dos nuevas secciones que vemos. Pues bien, con esto daríamos por terminada la primera lección dedicada a la configuración de ajustes generales de WooCommerce usando el asistente de instalación. ¡Hasta luego!